Cuando yo entro un hashtag y veo a un coreano bailando, yo lo primero que me imagino son sonidos de robots tipo Ahora, ¿hay que odiar a la fan del K-Pop que suben fancams? Para nada. Hay que dejar que sigan posteando tus videos pedorros que piensen que no se nos ha gustado. Propongo bloqueo colectivo a todas las cuentas de K-Pop que pongan fancams. Cuentas de K-Pop que no me sigan, comenten sus fancams así los bloqueados.